La primera carrera, premio, Luciano Lau Banchero, salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el número cuatro, SAC, le plantea lucha, el dos, off track, adentro, corre el uno, Macanudaz, a tres cuerpos por fuera, el siete, a tres cuartos de cuerpo con el seis, Bello Hank, a un cuerpo y medio, viene corriendo el número tres, Isla Patrulla, en los últimos seiscientos cincuenta, vienen peleando por dentro uno, Macanudaz, por fuera, corre el cuatro, SAC, los de la primera, hacen su ingreso a la recta final, cuatrocientos setenta para el disco, por fuera el cuatro, SAC, adentro, corre el uno, Macanudaz, tercera ubicación por fuera, para el dos, off track, cuarto abierto con el seis, Bello Hank, en los últimos doscientos setenta, vienen peleando, por fuera el cuatro, SAC, adentro corre el uno, Macanudaz, tercera ubicación por el dos, off track, en los últimos ciento cincuenta metros, por fuera el cuatro, SAC, tres cuartos de cuerpo, lo sigue el uno, Macanudaz, cuarenta metros para el disco, el número cuatro, SAC, un cuerpo y medio, gana la primera, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.